Y esa es la historia de todos esos dibujos, es que estoy intentando hacer un artista No es que los chicos me hayan regalado los dibujos, ¿verdad? ¿Tú me crees? ¿Cuál tipo? ¿De quién ha dibujado ese? ¿Qué? ¿Qué es los dibujos? No, no, tú no lo sabes ¡No lo puedes hacer! Ahí pone la firma, pone... ¡Wow! ¡Wow! No, 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 eso lo hice yo con mis propias manos Mejor vamos a ver otra cosa, Catanuncia Y si mejor me cocinas algo, tengo mucha hambre Y la única que sabe cocinar es que eres tú A ver, tengo... ¡Esto! A ver, ¿esto me lo puedo comer? No, espera, esto es para... Oh, Catanuncia, esto es para mí, muchas gracias Yo también tengo algo para ti A ver, lo voy a agarrar de aquí que lo tengo ¡Esto! Para ti No, es otra diferente, Catanuncia ¿Cómo vas a creer que es la misma que tú me acabas de dar? ¡Imposible! ¿What? ¿Esa voz se me hace familiar, Cata? Además... ¡Espera! Y ese olor a Jundillo también se me hace muy familiar ¡Papá! ¡Dipo! Dígame el fundillo ¡No! ¡Qué asco, papá! ¡Qué asco, guácala! ¡Mejor pásale! ¡Guácala! Me extrañaba, hijo mío Yo también, papá Bien, estos siete años Sinti han pasado un poco más rápido que los anteriores siete Hola, Cata, ¿cómo estás? ¡Hola, bien! Yo también... Yo estoy bien, papá También, gracias por preguntar ¡Qué bonita! Te ves, Cata Te ves ya más grande, más bonita Porque antes estabas... Antes estabas un poco visca Pero ahorita ya estás un poco mejor Oye, papá, tranquilo ¿Y cómo me veo yo? Dime, ¿cómo me has visto después de esos siete años que me abandonaste otra vez? O tú te ves todo hecho un desastre Pero aún ya sí te amo ¡Gracias, papá! ¡Qué bonito! Aunque seas pedo y calvo, te sigo a tener Sí, te estuve llamando por teléfono y nunca contestabas ¿Qué estabas haciendo? Pues bueno, mi teléfono cambió hace siete años, papá Cuando tú me lo robaste Por eso cambió No, mira, todavía... Ah, sí es cierto Este trae el juego de la viborita Todavía no Bueno, está bien, no pasa nada Papá, ¿ya que vienes esta vez? ¿Qué nos vas a robar? Y mi mamá dijo que cuando volvieras te robaras en la nevera No, 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 no No, nada que ver Este... Tenía ganas de conversar contigo y verte un momento ¿Quieren conversar en alguna parte más privada? Papá, no tengo dinero, ¿eh? No, 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 no Aquí entra la casa Bueno, está bien, pero... Yo pensaba cocinar algo Si quieres, mientras tanto puedes sentarse por acá Y yo cocino algo Dale, que te anuncie A ver, hablemos, papá ¿Qué quieres? A ver, me dijo Primero que nada Este... Te traje un pastel ¿Un pastel para mí? Pero... ¿Dónde te lo pongo? Está Ahí está Ok, perfecto, ahí está bien ¿Y ahora qué, papá? Para cuando te cases con Cata ya están en los monitos Papá, no digas eso Ok, 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 ok Este... No sé cómo te has sentido tú en este tiempo que has estado solo Sin ningún familiar aquí Bueno, un poco mal A veces casi me muelo de hambre la otra vez Porque me cases... Hasta mediones de desnutrición Ah, ok Este... ¿Y tus primos te han visto? No, mis primos viven en otra ciudad Papá, ¿por qué me dejas de la ciudad? En principio de todo ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas? No, pues... Yo tengo 10 familias allá Una en África Una en Timbuktu Una en Suiza Este... Pero pues sabes que tú eres el más importante para mí, ¿verdad? Sí, eso le dirás a todos, ¿verdad? No, pues... ¿Crees tú que hubiera venido yo aquí? No, no Cruzando mar y tierra y todo Para verte Yo creo... Yo creo que sí Yo sí lo hubieras cruzado Aparte... Sí... No, no, no Este... Es que es un tema Muy importante Que yo sé que... Que vas a quedarte anonadado Pero... Pues... Si en otro día lo podemos platicar ¿Un tema que me va a dejar anonadado? ¿Pero cuál? ¿De qué estás hablando? No, nada Este... Simplemente ya no te vas a sentir tan solo ¿Solo? Y... Ajá, este... Y... Ay, no sé cómo decirle Pero... Yo no me siento solo Yo estoy con Katanusa Pero Katan no vive aquí contigo Bueno, pero tan solo no me siento Yo me acostumbre a la soledad en un momento que me abandonaste, papá Bueno, yo ahorita te voy a volver a abandonar Nada más Te venía a decir ¿Qué es este qué? Pues te venía un momento nada más Para que estés preparado De acuerdo, papá Sí, ya era todo Porque ya me tengo que ir Sí, llévate tu pastel, por favor Gracias Pero no Mira, Katan, te traje un pastel para cuando te cases con Juancho ¡Papá! ¡Papá, ya! ¡Adiós! Nos vemos en otros siete años Nos vemos, papá ¡Adiós! ¡Ay! ¡Voy! ¡Papá Malo! Katanusa solo vino a decir que ya no me voy a sentir tan solo ¿A qué se refería? ¡Pues ni idea! Pero siempre te vas a un sinvergüenza No lo deberías dejar entrar en esta casa Así es Así es Pero bueno Nos podemos comer este pastelote Katanusa entre los dos ¡Dale! ¡Sí, ya está! ¡Ay, qué monedas! Estos como que se ven algo incómodos Es verdad ¡Pancho, Katan! ¡Pancho! ¡Pamys! ¡Me caí del cerro! ¡Sí! ¡Vamos otra vez al cerro! ¡Vamos! ¡Acompáñenme! ¡Que Pamys se va a volver a tirar! Una eternidad más tarde Tengo que quitar todo esto de Navidad Ya se acabó la época Y la verdad es que ahora llegó Enero Ya casi empiezan las clases Y estoy bien aburrido No puedes ser Esta vez sí me voy a esforzar un montón en el colegio Lo sé ¡Lo prometo por el cielo! ¿Hola? ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué estás haciendo? Bueno, estás perdido No, venía por acá porque mi papá me envió a buscar a mi hermano ¿Tu papá te envió a buscar a tu hermano? ¡Ay, ya sé! Yo te puedo ayudar A ver, ¿es por este barrio? ¿es por esta ciudad? Sí A ver, dime la dirección Avenida Siempre Viva ¿Ah, sí? 3314 Ok, Avenida Siempre Viva 3314 A ver, esta es la 3311 3312 3313 3314 ¿14? Sí, 14 ¿En serio? Esta Esta casa, sí Bueno, a ver Esta es la Avenida Siempre Viva 3314 ¿Dónde vivo yo? Pero, qué raro, a ver Sí, mi papá Aquí no vive ningún hermano tuyo Sí, mi papá me dijo que acá vivía el calvo Que viniera a buscarlo ¿El calvo? ¿Pero soy yo? Soy el calvo ¿Cómo que mi papá te dijo que? Espera 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 No me digas que tú No me digas que tú No me digas Eres el repartidor de pizza y trae la pizza Tengo mucha hambre No, yo no traigo ninguna pizza Vengo buscando a mi hermano Entonces ¡Eres mi hermano! Pero, pero no Espera, espera, espera ¿Cómo vas a ser mi hermano tú? Ni siquiera nos parecemos Sí, eso mismo ¿En serio? Sí, mira Nos parecemos Mira, mira Mira, mira A ver, ¿y cómo se llama tu papá? ¿Cuanchístico? ¿Y es pelón o no es pelón? Sí, es calvo Igual que tú No puede ser ¡Eres nuestro papá! A ver, a ver, a ver Quédate quieto A ver Agáchate Oye, ¿qué estás haciendo? Espera ¿Qué haces? Creo que tienen el mismo perfume Pero, ¡qué asco! Oye Ya, si así eres mi hermano Está bien Ya queda comprobado con tu olfato que sí eres Pero, a ver Tengo que tener más de una opción Vamos a buscar a Catanuncia ¿Qué? ¿Ya venía por acá? Catanuncia Es que quería presentar a alguien ¿Quién es? Mucho gusto, dólar Es mi hermano Bueno, creo que es mi hermano Según mi juntillo Dice que es mi hermano ¿Quién es con mi hermano? Sí ¿No te acuerdas que el otro día Mi papá llegó Y dijo que iba a llegar a una visita Que iba a estar menos solo? ¿Y ese pelo es de verdad? ¿Por qué? ¿Por qué le preguntas eso? Sí, es de verdad Catanuncia ¡Me duele la cabeza! Mira, le duele la cabeza y todo Le jalaste ese pelo bien duro Mira, estás acostumbrada En cambio, el mío sí ¡Ah, él! Oye, que me la pegué Como un pegante bien poderoso Pero ven Vamos a hacer una cosa Venga, vengan para acá Catanuncia Quería preguntarte una cosa A ver Ven aquí Quédate ahí abajo Ven, dólar Quédate acá Ponte aquí Aquí Ahora sí Dime ¿Qué? Pues dime Si nos parecemos o no Catanuncia Ah, no Para nada ¿En serio no? Se aparecen en el blanco del ojo Pero pues ya ¿Cómo así? ¿Qué? ¿En el blanco del ojo? ¿En el blanco del ojo? Todo el mundo tiene blanco del ojo Catanuncia Pero por Dios O sea Si nos parecemos Igualitos Catanuncia No, no Parece como Sí, mira el color de piel Ah, es que la mamá de él Era africana Claro, con razón La mía no Mi hermano feo Y mi hermano guapo Sí, yo soy el guapo ¿Verdad? Tú eres el feo ¿Qué? Catanuncia ¿Sabes qué? Vamos a hablar con Pamis Necesito una respuesta más seria Y usted sabe que las ancianas Siempre dan la respuesta que Una respuesta sincera A ver, sígame Yo creo que estará en su casa ¡Anciana! ¡Abuelita! ¡Rastrera! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No la veo! ¡Pamis! ¡Acabo de hecho que estoy afuera de la pizzería! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Tenemos carnet! ¡Tenemos carnet! ¿Pero a qué le pasó a ver? ¡Pamis! ¡Eh! ¿Pamis? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mírala ya! ¡Mírala! ¡Acabo de chocar! ¡Otra vez! ¿Qué? ¡La canción! ¡Sí! ¡Pero no puede ser! ¡Pobre muchacha! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¡Mucho gusto! Soy Lola Hola, soy Pamis ¡Mucho gusto! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Hola, amigos! ¡Hola, Pamis! ¡Qué buen momento para volverte a ver, no! O sea, ¿estás bien? ¡Pon el ojo! ¡Sí! Estoy bien, muy bien No me ves Me veo radiante Excelente Sensual ¡Sensualmente asquerosa! Mira eso Cómo se te ve el ojo Es la segunda vez Después de que te cayiste Siete veces por el mismo risco ¡Ay! ¡Ahora sí! Pero nunca me había caído Pero bueno ¿Y qué les trae por aquí? A ver, lo que nos trae por aquí es simplemente que mira Mira lo que hay acá Mira Es mi copia idéntica a mi hermano ¿Eh? Sí ¡Ah, qué culo son! Somos idénticos Somos igualitos Mírame ¿De dónde? Mira tú Tus pantalones Todos Rotos Feos Tú traes piojos Aparte que estás calvo ¿Qué? Se ve todo elegante Y acá un poco más ¿Pero cómo voy a traer piojos? ¿Cómo voy a traer piojos si estoy calvo? Pues porque lo usan de res Saladero, Pancho ¿Para qué más? ¿Para qué? Te odio, Pamis Oye, pero ahora sí Mira, siendo sincero Sí somos hermanos ¿Está bien? Mira, es que Dios nos da un montón ¿Cómo que hermano? Si no me habías dicho Sí, pues yo tampoco lo sabía Lo acabo de conocer Ojalá no te secuestres mañana, hermano Por favor ¿Está bien? Tú tranquilo ¿Cómo sí? ¿Por qué me van a secuestrar? Es que a veces son bien raros por aquí ¿Pero? ¿Hermanos de dónde? ¿Cómo que de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De vives? ¿Sí? Oye, Pamis, cálmate ¡Ay, Pancho! Me siento en la misma cáscara vieja Nada más tú estás aquí Te robaron el coche, Pamis ¿Qué? ¡Mi coche! Qué inseguridad, ¿no? Sí, hay un poquito de inseguridad En estas ¡Ay! ¡Atropec! ¡Ay! ¡Se lo corta! ¡Ay! ¡Dios! ¡Una mata! ¡Dios! ¡Se acaban de atropeñar otra vez a Pamis! ¡Ay! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Dolar, vámonos de aquí! ¡No hay nada que hacer aquí! ¡Esta se muere! ¡Corre, corre! ¡Dolar, por aquí! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ok! ¡Aquí está, Pamis! ¡Uy! ¡Vámonos, Dolar! ¡Corre, corre! ¡Que Catanuncia se encargue de eso! ¡Ay! 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 ¡Pero bueno! ¡Bienvenido a la ciudad! ¡Acá te presento la casa de Catanuncia! ¡La de Pamis! ¡Y acá tenemos el parque! ¡Allá tenemos el colegio! ¡Aquí hay muchas zonas más que son secretas, eh! ¡Que luego seguirán mostrando! ¡Así es! ¡Así es! ¡Por cierto, Dolar! ¡Está muy bonito! ¡Así es! ¡Ahora que eres mi hermano! ¡Estoy muy feliz de tenerte! ¡Y creo que ya me vas a sentir no tan solo! ¡Ya podemos ser dos pibes! ¿Ok? ¡Sí! ¡Así que perfecto! ¡Mira, podemos jugar más que acá! ¡Así es! ¡Y por si no lo sabían, chicos! ¡Dolar también tiene un canal de YouTube! ¡Así es! ¡Se llama SoyDolar! ¡Y también está acá abajo en la descripción! ¡Para que todo el mundo se suscriban! ¡Así que vayan al canal de mi hermanito! ¡Para que vean más aventuras de nosotros! ¡Así que dale! ¡Hermanito, ¿estás listo para que todo el mundo se suscriba? ¡Sí! ¡Así que todo el mundo suscríbase! ¡O si no, también el será calvo! ¡Además somos guapísimos los dos! ¡Yo soy más guapo! ¿Verdad, hermano? ¡No! ¡No, yo soy más guapo! ¡Dimito! ¡Ya no es! ¡Me largo para mi casa! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, chicos! ¡Suscríbete al canal!